Esta madrugada, Estados Unidos bajó el interruptor. Ahora la señal de televisión es digital y requiere un decodificador. El cambio estaba programado para el 17 de febrero, pero fue pospuesto porque 6 millones de estadounidenses se hubieran quedado sin su entretenimiento favorito. En estos meses, la cifra se redujo a menos de la mitad. Se ha hecho una muy buena promoción de todas las televisoras en versión española y en inglés, y considero que la gente está preparada. La mayor parte de los afectados viven en la costa oeste y son afroamericanos e hispanos. Son los que no aprovecharon el programa del gobierno. Así, el 97.5% de los estadounidenses ya dieron un salto a la modernidad obligatorio en el mercado televisivo más grande del mundo. Con información de Gabriel Villalobos, Fuerza Informativa Azteca.